Hola, hola, chicas. Hola, ¿cómo están? Bueno, chicas, aquí mostrándoles lo más nuevo que estamos haciendo muchísimo. En los eventos estamos haciendo postres. Sí, chicas, estamos haciendo postres. ¿Cómo lo estamos haciendo? No lo sé. Estamos echándole ganas. Nunca te des por vencida, chicas. Trata de meter lo más que pueda en tu negocio. Vas a ver que poco a poco tu negocio se va a expandir. Como muchas me conocen desde YouTube, tenemos muchísimos años aquí. Empezamos jugando con figuras de foamy, con centros de mesa y vean ahora todo lo que podemos hacer. Échenle ganas, chicas, y bendiciones.